Hola, claro, ¿cómo están? Nosotros instalados en la entrada de la urgencia del Hospital Regional de Talca, lugar en donde durante esta jornada se han vivido minutos de alta preocupación, toda vez que pasado las 3, 4 de la tarde aproximadamente se conociera de este caso positivo, de un hombre de alrededor de 30 años de profesión médico, quien estuvo junto a su señora en una luna de miel a través de un viaje por el sueste asiático y quien posteriormente, a través de un bus, viaja a la ciudad de Talca junto a su esposa. En ese sentido, la preocupación está centrada por parte de las personas a raíz del miedo que existe sobre el contagio que puede existir con esta persona. Las autoridades han dicho que no es necesario, por ejemplo, entrar con mascarilla hasta el interior del hospital toda vez que el virus se transmite desde la persona infectada a la persona que no está infectada. O sea, tiene que ser sí o sí frente a frente. Por lo tanto, hay cierta seguridad porque esta persona está en una zona aislada, pero que de todas maneras podría ser dado de alta durante las próximas horas y va a estar posteriormente aislado en su hogar en la ciudad de San Javier. Las autoridades, como les decía, han descartado la peligrosidad toda vez que esta persona se encuentra en una zona especial de aislamiento. Vamos a revisar declaraciones a continuación. ¿Qué fue lo que han dicho las autoridades durante esta tarde? El paciente en cuestión está en muy buenas condiciones de salud. Él está sin ningún síntoma. ¿Y por qué se va a ir de alta la próxima hora? Porque no podríamos mantener a un paciente sano o hospitalizado. Sí lo vamos a mantener aislado en su domicilio, dándole a conocer todas las medidas de aislamiento. Solo queríamos saber cómo están. Yo sé con la información que está dando el servicio de salud. Ya, pero cómo están. No queremos que nos molesten, ya nosotros estamos todos bien. Hoy ahora tenemos un caso sospectoso que ingresó hace 15 minutos acá al hospital de Talca, que es una mujer de 60 años que llegó el día de ayer de Italia y que presentó alguna sintomatología. No tenemos mayores antecedentes porque recién viene ingresando y se le van a realizar ahora los exámenes. Y el llamado que hizo también la máxima autoridad de la región es a la calma. Mañana está prevista la entrada en vigencia del nuevo año escolar. Vale decir, cientos de alumnos van a entrar a clases de manera oficial. Algunos colegios ya lo hicieron, por ejemplo, aquí mismo en Talca. Pero en comunas como Gualañé y San Javier, los líderes comunales, me refiero a los alcaldes, tomaron la decisión de suspender el inicio de clases. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del intendente de la región del Maule, quien hacía este llamado a la calma a los alcaldes para que se haga, sí o sí, el inicio de clases para el día de mañana. El gobierno está preparado para enfrentar cualquier tipo de crisis, de epidemia que podamos tener durante este proceso. Pero también decir a los alcaldes, que son los sostenedores educacionales de cada una de sus comunas, que no suspendan las clases, que solamente capaciten a los niños y a sus familias. Es el llamado que hacen las autoridades y también a la calma, toda vez que hasta aquí solamente es un caso confirmado y que está siendo tratado, aunque podría ser dado de alta durante las próximas horas para pasar a una cuarentena, que debería entonces hacerla en su casa. Cualquier novedad, por supuesto, les contaremos en las próximas horas.